A partir de hoy, las partidas de 2 contra 2 se multiplican por 3 Las cajas que vamos a abrir Me venía muy arriba, ¿no? Creo que los 4 son hackers Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos Has enviado veredictos acertados y por ello eres apto para conseguir una recompensa de experiencia De investigador de Overwatch del inframundo Puedes hacerte con tu recompensa al final de una partida en un servidor oficial Gracias por ayudar como investigador de Overwatch Gracias, no, el honor es mío Pero dame un cuchillo el día de hoy ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy volvemos con los hackers de Counter Strike en la mejor serie de la historia Hoy volvemos con caja por kill de hacker Y no sin antes abrir una cápsula de pegatinas que va a decir tu rango de Counter Strike Y esto lo sabe todo el mundo y no vale que mientas En tu rango y en tu vida tú eres un sheriff No está mal, no está mal del todo Bueno, le damos a Overwatch Descargamos las pruebas para todos aquellos que seáis nuevos Vamos a expectar un supuesto hacker que ha sido reportado infinitas veces Por utilizar hacks supuestamente Y por cada kill que consiga ese maldito sinvergüenza Nosotros, incluyéndoos a vosotros Abriremos las cajas Tantas cajas como kills haya conseguido FPS max 150 ¡Hostia! Te ha venido mirando al suelo, ¿eh? Yo no te digo nada Pero ese Zebra podríamos decir perfectamente que lleva ¿Qué? Me acabo de poner enfermo Como siempre digo, por cada kill que consiga el supuesto hacker en la partida Abriremos al acabar una caja A partir de hoy, las partidas de 2 contra 2 se multiplican por 3 Las cajas que vamos a abrir ¡Por 3! ¿En serio, póker? Sí, revólver Bueno, para que no lo sepa Esto se llama peonza Es el spinbot El hack más gordo del universo Y bueno, pues lo vais a ir viendo a medida que vaya pasando la partida Primera ronda, no mata a nadie Lo que quiere decir que de puta madre Aquí, por cierto, tenéis una caja Y un respectivo número que actualmente es un pozo Cero cajas, tenemos que abrir Ya tenemos que abrir 3 Por hablar, a través en la cabeza ¿Alguien está viendo algo? ¿Alguien está viendo algo? Aparte de un tío mirando al suelo metiendo jecho a través al pobre vórtice Que ahora mismo está pensando en que la vida es una mierda Y estoy con él Le ha metido, ¿eh? Le ha metido Zebra va 28 de vida ¡Wow! ¡Va! A través Ya son 6 cajas Cuidado Que igual me he venido arriba, ¿eh? Ya sabemos que en esta serie han pasado cosas tan bonitas como esto Me va a sacar, de verdad 5 azules No te creo La meneo, va Por ti, hermano Vamos, mi niño Vamos, mi niño ¡Ojo, cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¿Qué cojones? ¿What? ¡Ah! ¡Me parto la polla! ¡Me parto la polla! ¡No me lo creo! Pero no menos importante También ocurrió esto Dame algo rojo y dame algo ¡Cuchillo! ¡No me lo creo, por favor! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Muy recién fabricado flip knife! ¡Como un campeón se repite! ¡Se repite! ¡No quiero! Tres cuchillos en la serie En tres vídeos seguidos Zebra también va cargado Van cargado los cuatro ¿Cuántos van cargado? ¿Cuántos juegan? ¿Son siete? No lo sé Es de locos, tío Es de locos Que lo de hacker contra hacker Mirad cómo piquean, tío Son buenísimos O sea, de verdad A mí un hacker Y yo con hacks Me humilla Porque tienen una habilidad Cascabel se ha cargado también ¡Va! ¿Cuántas kills lleva? Cuatro Bueno, no está mal Me he venido muy arriba, ¿no? ¡Hostia! Me he venido muy arriba, ¿eh? Que como mate 10 son 30 cajas ¿La ha metido a través? Vortice rayadísimo Diciendo esta vida es una mierda ¿Cómo le puede meter a través? O sea, mirad el mapa ¿A través de qué? ¿De un muro de hormigón De siete metros de ancho? Es que no tiene sentido ¿Te falla la bala? Hostia, esto está siendo... Cascabel se la ha volado, ¿eh? Le ha quitado la kill De puta madre No ¿Vas a ir con eso? ¿Con taser, de verdad? Te la pega, ¿eh? Y Cascabel se lo vuela Cascabel y el... Van los dos cargados Cascabel y el sospechoso Van a full Mirad el bunnyhop que está haciendo Perfecto Esperan en picks O sea, es jugar al pick Este entra el tirón Este ya está amargado Pero otro equipo Es que yo creo que van los dos cargados Creo que los cuatro son hackers Diréis, joder ¿Cómo lo puedes saber? Si no lo estás expectando ¿Cómo la anda esa mocha otra vez? Explícadmelo Es imposible Bueno, Cascabel se vuela a uno Cascabel se vuela al otro Nosotros seguimos con las doce cajitas Y ya está Sospechoso No quiero abrir solo doce También te lo digo Vas ganando cinco a uno Tu colega está haciendo lo feo de la partida Se está sacando el trabolo Los dos por abajo El primero, venga Se la ha pegado, güey Tú también se la has dado Lo has dejado contra de vida Hostia, la que la acabas de meter Y el otro está contra de vida Madre mía Madre mía Madre mía Desmesuradamente desmesurado Yo pido clemencia Para todos aquellos jugadores Que se encuentran algún día Con un tío como estos Pero es que Son todo chetos, tío Van todos cargados Que se mueran entre ellos ¿Por qué no los metemos en un cohete Y los lanzamos Al espacio sin un Mira, lo habéis visto Eran los cuatro hackers Los cuatro hackers ¿Cuántos? Seis por tres Dieciocho Bueno, trampas de precisión Demostramos allá Trampas de visión Demostramos allá Otro tipo de trampas Demostramos allá Conducta molesta Me molestas Enviamos veredicto A ver, tenemos que abrir Dieciocho cajas Casi nada Las cajas que hay aquí metidas Son regalos de suscriptores Vamos a abrirlas De hecho, vamos a regalar una Regalamos una caja Diecinueve cajas Yo creo que es de las veces Que menos he abierto Y menos mal que he multiplicado Por tres Porque si no tendríamos que abrir Solo seis Chavales Si me cae un cuchillo Dejo Y lo digo ya Oficialmente La serie de los miércoles La primera Unos guantes ¿Te imaginas? Me vuelvo loco Hace que no me caen Unos guantes milenios Tal cual Ni Jesucristo Estaba por aquí Wow Vamos a pensar Lo positivo Una M4A4 Neonwag Una MP7 Contacto sangriento Que menos que si no me lo das Verlo pasar Algo Aloha Bueno, a ver De esta caja Cosas caras que nos pueden soltar La Neonwag Cuesta una pasta La Corte Recién fabricado con esta track También cuesta dinero Y cualquiera de las dos rosas También La MP7 Muy barata ¿Qué nos la da? Bueno, no le vamos a decir que no Pero al fin y al cabo Ya os digo que prácticamente No recuperas ni la caja Y dentro de los guantes Sí, hay millones de guantes De ricos Que estaría bastante guay Que nos cayera uno Para cambiar los que tenemos Que llevo con ellos ya La vida Por favor Dime que existe algo amarillo Bueno, la Neger Pez blanco Pez león Qué bonita es No, tengo unas cuantas de gama Las cajas de gama Lo que mola es que cuando abres una caja Y te cae un cuchillo Sabes que la posibilidad De que sea un gama doble Está Y que puede ser la macro hostia A ver, vamos a abrir primero Las de Anger Zone Que son un total de 7 Esta la he cogido Porque las armas que hay dentro Me parece una de las Operaciones Más pepinas Que hay dentro del juego Es que sin duda ¿Por qué? Tenemos a la K47 Simov Tenemos a la OVP Neonoag La MP5 SD Que también está guapa Tenemos la Eser Eagle Que dentro de las de Eser Eagle Es la única Con colores muy claros Y con contraste De la hostia Blanco y negro Y ya está No os calienta más Por favor OVP Neonoag AK47 Simov No me dejes nada al lado Bueno Polilla Tigre Peligro cercano Polilla Tigre Me acabo de inventar una nueva skin No es cosa mía Vamos mi niña Claro que existes Si existes Si nos lo demuestras a diario Todo el mundo saca cuchillos Menos yo Bueno La SG Warling No está mal Para contratos Pero podría haber estado mejor Seguimos abriendo Quedan 5 De la Danger Zone Recordemos que todos los miércoles Tenemos una serie Donde abro cientos y cientos de cajas Y estaría guapo Que ya que los miércoles No sacamos nada Por lo menos En la serie adicional De apertura de cajas ¡Premio! Así que vamos Que de la ilusión también sigue Pasa ese Eagle Una rosa No veo nada más Pozo No quiero hacer ningún comentario El último día que empezó a pasar esto Se repitió 20 veces No hemos visto nada Nadie Lo sabéis Nadie ha visto absolutamente nada Hostia Está reventadísima Esto es un 0,80 y pico ¿A poco? 0,72 Bueno ¿Hemos visto alguna roja? No ¿Verdad? Yo creo que está siendo ahora mismo El peor opening que he hecho En muchísimo tiempo Está ahí, eh Peleándose con el top Con el top Pocho Abrimos caja Danger Zone Que de vueltas Déjame ver algo rojo Pasa una moradita Pocha Otra moradita Dos moraditas más Nos quedamos con una Mac10 Bueno Bien Siete cajas De la colección Gama Esta caja Realmente no merece la pena Comprarla Porque la posibilidad De que estampes Es muy alta ¿Por qué? La rebelde del yermo Es muy complicado que te la dé Y es muy barata Para ser una Glock roja La mejor posibilidad De ganar dinero aquí Sería con un espacio inhóspito Que nos la dé Recién fabricado con Star Trek O con Star Trek en casi nuevo El resto Estampada Obviamente si hablamos de las rojas Pues sí Ganas dinero Pero es prácticamente imposible Lo bueno que tiene esta operación Es que si te cae un cuchillo Como ya he dicho al principio Te puede caer un Gamma Doppler Un Bayonetta Un M9 Un Karambit Y son muy caros Mira Pasa la Glock Para enseñarla Y nos quedamos con una Capa de hielo Es muy bonita esta Tech Dame otra capa de hielo Por favor No quiero amarillo El amarillo es para loser El que no viene buscando Una capa de hielo Es un loser Si me cae Un cuchillo En estas cuatro No lo celebro Lo juro No lo celebro Me va a quedar igual A ver Igual he jurado algo Que quizá no pueda cumplir Esto es como decir No me voy a quejar Y te meten una estaca En la espalda Algo tendrás que hacer Ay estoy acojonado Hombre también te digo Por favor que even Haz que falle El juramento Por favor Haz que lo falle Dame algo pepinísimo Vuelveme loco Déjame totieso No existe No existe nada Pazo Hola chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Ya no solo Los miércoles Están convirtiendo En mi mayor tragedia Que además Sois unos putos sheriff Y el opening Ha sido lamentable Pero nos vamos Con una buena sensación Y es que hemos visto Cuatro hackers En la misma partida El 100% De los jugadores Serán hackers Nos vemos chavales Como siempre Dejad vuestros me gustas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!